Bueno, Fuerza Nacional Antiextorsión informa que en relación al cierre temporal de la empresa de transporte Cristina, esta unidad interagencial ha tomado acciones de oficio que permitan realizar las diferentes investigaciones para dar captura a estos individuos. FNA ha asignado a diferentes equipos especializados y certificados para trabajar directamente en los casos del sector transporte. Fuerza Nacional Antiextorsión también hace saber al ciudadanía en general que la formalización de las denuncias es importante para iniciar las investigaciones. Con la formalización de la denuncia se asignan diferentes agentes en todo el proceso de la investigación. Es importante por eso a todas las personas que están siendo víctimas del delito de extorsión que puedan interponer sus denuncias. En muchas ocasiones las personas toman decisiones inadecuadas dejándose asesorar por personas que no saben en sí sobre la seguridad y más sobre el delito de extorsión. Entonces es importante para poder dar respuesta a la ciudadanía en el caso de extorsión que puedan formalizar sus denuncias. Norma, el sector transporte se ha visto muy afectado por estos actos ilícitos de estos delincuentes así como los otros comercios. Sabemos que el sector transporte es uno de los rubros más afectados. Si podemos hacerlo en una cuestión de cuántos porcentajes, podemos hablar que el 50% de transportistas están siendo afectados, pero aún así el transportista es el que menos denuncia. Tenemos un 13% de transportistas que están realizando sus denuncias. Antes de hacer pública esta denuncia, ¿ya había interpuesto denuncia de esta misma persona o de este empresario? Bien, queremos decirles que la Fuerza Nacional de Extorsión está realizando acciones de oficio. Recordemos que el delito de extorsión es de orden público y se pueden realizar acciones de oficio en la investigación. No se tiene que formalizar la denuncia. Nosotros estamos invitando a las personas que están siendo víctimas del delito de extorsión para que puedan denunciar. Hay una confiabilidad enorme tomando en cuenta la situación que se vivió aquí en Lomas de Toncontín cuando estos dueños del taller fueron a poner la denuncia y hicieron caso omiso. ¿Y qué pasó? ¿Los jóvenes perdieron la vida? Bien, queremos decirles y nuevamente reiteramos en esta situación que lamentamos como unidad el hecho de que estas personas se apersonaron a nuestra unidad. Se apersonaron no para interponer la denuncia, sino para informar. Fue cuando Fuerza Nacional de Extorsión actuó de oficio y realizó varias investigaciones de oficio. Queremos decirles que en ese momento son personas que se dejan asesorar por individuos que no pertenecen a la Fuerza Nacional de Extorsión y a veces se toman decisiones equivocadas. Queremos, por eso mismo, queremos decirle a la población que formalice la denuncia. Es importante porque el hecho de formalizar la denuncia hace de que se siga y se pueda dar seguimiento a estas personas y capturarlas, por supuesto, para poder judicializar un caso. La denuncia es clave para obtener la sentencia condenatoria de estas personas que están cometiendo el ilícito de la extorsión. ¿Se teme que sea un efecto dominó y otras empresas hagan lo mismo que esta empresa al cerrar sus operaciones? Bueno, Fuerza Nacional de Extorsión lo que actúa es en la parte de la investigación, de darle seguimiento y de solicitar a las personas en el sentido de que puedan formalizar la denuncia para darle seguimiento y que estas personas que están siendo víctimas de la extorsión puedan tener permanentemente un agente asignado la protección de vida en cada uno de los casos. Norma, se ha anunciado a través de las redes sociales el cierre de otras empresas aquí en la Ciudad Capital. ¿Qué información manejan ustedes? Nosotros, pues, como les digo y lo reitero nuevamente, el sentido está en que Fuerza Nacional está actuando de oficio donde tiene conocimiento de que se está realizando en los diferentes sectores donde se está realizando la extorsión. Pero sí, en algunas ocasiones, las asesorías que no vienen de Fuerza Nacional Antiextorsión hacen pues que esta investigación se interrumpa y no se pueda dar captura con estas personas. ¿Pierde la confianza la gente al cerrar operaciones? ¿Pierde la confianza ante la fuerza ya la gente? Porque cierran sus negocios. Bueno, nosotros hemos dado respuesta a la ciudadanía en las diferentes capturas de cabecillas. Esto hace que muchas bandas se hayan debilitado, se hayan desarticulado. Creo que al presentar a los juzgados competentes cada una de estas personas que se han capturado, que ya van más de 211 personas, esto, pues, hace que libre más de 1.900 personas detenidas desde la creación de Fuerza Nacional Antiextorsión hasta la fecha, pues, se está viendo la labor que se está realizando por parte de esta unidad. Es importante, y nuevamente lo reitero, la denuncia para que se pueda, pues, ver más casos, más capturas. Esto, pues, hace mayor credibilidad para lo que es la Fuerza Nacional Antiextorsión.